¿Ustedes saben que antes las mujeres no podían votar? Se consideraba que la mujer no tenía la capacidad para votar. ¿Se imaginan hoy día un currículo que no lo reconozca? ¿Ustedes saben que antes las mujeres estaban destinadas a cuidar la casa y los hijos? Y los hombres eran los jefes del hogar y los únicos que debían proveer los alimentos. Eso ha cambiado, eso ha cambiado muchísimo en el mundo para bien. Hoy día las mujeres son profesionales, destacadas, hoy día los hombres acomodan sus horarios para ser también una pareja que trabaja cuidando a sus hijos. Eso no es ideología de género, eso es igualdad de oportunidades. Este gobierno aspira a continuar en ese proceso de modernidad. Les cuento, ¿saben cuántas policías mujeres había hace 30 o 40 años en la policía? No había ninguna. Costó, empezaron a entrar. En la institución que hoy día tengo el orgullo de dirigir políticamente, de ser el ministro del sector, tenemos hoy dos generales mujeres, con sus galones, con sus uniformes, y estamos orgullosos de ellas. Tenemos comandantes, coroneles. El otro día estuve en Tumbes, felicitando a un grupo que había hecho una intervención contra los peores de crimen organizado, y entre los 20 muchachos que estaban habían 8 o 9 mujeres jóvenes peleando ahí, habían entrado en la noche a romper contra el crimen. Eso es igualdad de oportunidades, eso es reconocer que la mujer y el hombre no están condenados a tener una especie de sello de fábrica, sino hay que ser inclusivos, hay que generar oportunidades para todos, y defender los derechos de la mujer, del género femenino a desarrollarse. Finalmente, quisiera llamar a una reflexión a quienes promueven esta campaña, además me da pena decirlo con muy poco de información verdadera y con mucha propaganda, que todos somos iguales en la diversidad. Todos somos iguales en la diversidad y hay que aceptarnos diferentes. Nadie puede estar condenando, excluyendo y marginando a las personas por su raza, por su cultura, por su religión, por su género. Nadie tiene ese derecho de excluir a los otros porque no piensan igual que nosotros, porque no son iguales a nosotros. Menos en el Perú, un país tan diverso, con tanto aporte de todos, de seres diversos, de todos los orígenes. No continuemos con una campaña que hace daño a nuestros hijos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.